It's what I need Y seguimos en vivo desde Córdoba 1-4-4-1, acá Match Music Y estamos con Selena que tiene el tercer ojo Hola muchachos, ¿qué tal Matías? ¿Nos ves con el tercer ojo, no? Así es, es mi cábala Hace cinco años que tiene, ve hacia adelante y ve hacia atrás también Está bien, muy bien Se le voy a dar la cuarta consigna del 06100411 que es el teléfono del 0600 de Match Music Bueno, la cuarta consigna es sobre el grupo, ya saben En sus primeros años contaba entre sus filas con una tecladista llamada Lisa Hay gente que está adivinando Por solo llamar al 060014411 te ganás la pulserita de Match Music Producción, producción, se me distrae Mostrame, vení, vení Mostrame la pulserita de Match Music en cámara Esta es Patricia, nuestra productora Esa es la pulserita que te podés ganar por solo llamar al 060014411 Le pifies al nombre o lo desiertes Si lo hacerteás, podés ganarte una remera que sorteamos Ya me río, ya me río No, soy un tipo serio Bueno, podés ganarte una remera Patricia, vení, vení Acá estamos ¿Cómo estás? Acá, acá, acá Bueno, te podés ganar la remera el sábado Ahora vamos a ir al micro de Belén ¿Sí? Vamos al micro de Belén Vamos a ir 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 al micro de Belén